Mira, sin duda el periodo de Ramón Albizu está vencido. La falta de convocatoria por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para la renovación de la dirigencia. Entonces se mezcla un poco también, o un mucho, la demanda del Magisterio en cuanto a la renovación de la dirigencia del Sindicato. Me parece que estas dos mezclas son las que finalmente han permeado en las manifestaciones de los últimos años. La inconformidad de las maestras y de los maestros respecto del acuerdo que suscribió su sindicato con la SEP, en donde se da un aumento a través de la medida de bienestar que es muy significativo, muy importante para el personal administrativo, no así para los docentes. Los docentes de plaza inicial prácticamente hoy por hoy están ganando lo mismo que una plaza administrativa y lo que ellos han expresado, que me parece justo, es que hay un nulo reconocimiento a la labor del docente. Creo que en esa parte les asiste sin duda la razón.